Esta historia comenzó de la manera más interesante y racional para cualquier adulto responsable que comprenda situaciones económicas. Una chica deseaba con todo su corazón asistir al concierto de su artista favorita, Ted Oswee. El nombre de esta chica obsesiva era Mia. Hola, soy Mia, una chica normal con una vida normal e intereses normales. Pero uno de estos intereses fue demasiado lejos. Les cuento que yo solo deseaba ir al concierto de Ted Oswee, así que hice lo posible por asistir. Y eso implicaba rogarle a mi abuela para que me ayudara a pagarlo. Después, la abuela de Mia llegó de sorpresa para decirle la mejor noticia que pudo recibir. Su abuela menciona que le pudo ayudar a pagar los boletos si eso era lo que deseaba. Mia, hoy es tu día de suerte. Consideré todo lo que me dijiste y lo importante que es para ti ese concierto. Así que te ayudaré a pagar tu concierto. En ese preciso momento, la chica explotó en felicidad y emoción. Supo que su abuela estaba regalándole uno de sus sueños. Y ella no podría estar más contenta por esta increíble noticia. ¿De verdad harás esto por mí? Para Mia, esto era bastante obvio que iba a pasar. Después de haberle rogado día tras día, me pareció imposible que su abuela no accediera a cumplirle el sueño a su nieto favorita. Será muy difícil conseguir estos boletos. Pero por lo menos, ya no me tendré que preocupar por el dinero. Ya que tú me ayudarás a conseguirlo. Está claro que esto es importante para ti. Y lo más probable es que este sueño no vuelva a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! El maravilloso concierto llegó a su fin. Pero había más de una persona enferma al lado de Mia. En algún punto, ella pudo sentir como prácticamente la estornudaba. Pero aún así, la chica siguió disfrutando ampliamente de su concierto, sin ningún inconveniente, aparentemente. Mia había vuelto con un virus en su cuerpo del cual ella no estaba enterada. Después de varios días en los cuales nuestra protagonista seguía sintiéndose mal, pero a su vez no era capaz de hacerse una prueba, aunque tuviera grandes sospechas de que tenía el virus del COVID-19. Si me permiten decir, bastante irresponsible por parte de esta chica. Abuela, me he estado sintiendo bastante mal últimamente y tengo la ligera sospecha de que tal vez tenga COVID. ¿Cómo es posible? He notado que te veías enferma, pero no había querido decir nada porque yo no quería preocuparme de más. Y la verdad es que yo también me he sentido bastante mal últimamente. ¿Será prudente hacernos una prueba de COVID? Yo creo que es tiempo de hacernos la prueba para descartar cualquier situación que se nos pueda salir de las manos. Después de recibir los resultados, se confirmó lo que ambas sospechaban. Resulta que las dos tenían el virus. Como todos nos sospechábamos, la abuela de Mia cae gravemente enferma, por lo que he debido llevarla a un hospital de urgencia. Mia se sentía muy culpable de que su abuela estuviera en el hospital y ella estuviera en recuperación. ¿Pero cómo no iba a sentirse culpable si ella causó todo este incidente? Después de un tiempo en el cual la abuela de Mia estuvo internada en el hospital, le dan la mala noticia. Pasó lo que la chica tanto temía. Su abuela muere. Esta es mi historia. Y espero que tú tengas la responsabilidad y el sentido común para cuidar de ti y de tu familia. Para así cuidar de los que amas y de los que te aman. Fin. ¿De verdad creías que este iba a ser el final de esta trágica historia? Pues sí, es el final. Pero antes tengo que contarte algo. Resulta que el narrador de esta historia, con final triste, era narrada por mí. Así es, soy el COVID-19. Y esta fue una de las historias de mis múltiples víctimas. Si no quieres ser una de ellas, no me desafíes. ¡Suscríbete al canal!